Buenas noches, Mr. Jorge Hernández de Aragón TV. ¿Qué grado de preocupación tiene por estos 2 de 15 puntos y qué piensa que tiene que cambiar el equipo para solucionar esta racha? Pues grado de preocupación todo lo que se pueda tener, evidentemente, alto. La verdad es que, bueno, pues incomprensiblemente desde Oviedo ha pasado esto y, bueno, le estamos dando vuelta, intentando buscar soluciones. La verdad es que hoy hemos hecho la primera parte de la temporada, yo creo. No habíamos estado tan mal en un partido. El equipo ha estado nervioso, ha estado tenso, no ha tenido juego. La verdad es que, bueno, luego la segunda parte hemos corregido y creo que con la entrada a Aguirre y, bueno, con la nueva estructura, con gente por fuera, hemos corregido ese vendaval del Numancia por fuera. Y, bueno, yo también se han penalizado con un penalti, que la verdad que no puedo saber si ha sido, pero, bueno, evidentemente, pues seguir trabajando para la vuelta. Buscar soluciones, buscar variantes dentro de lo que tenemos en la plantilla y remar más que nunca. Mister Pacheligoy en un de Acero Soria. ¿Esta era el Numancia que esperabas? Sí, la verdad es que el Numancia es un equipo que está bien, que está en un momento bueno, que tiene muy buenos futbolistas, está bien trabajado y esperábamos ese Numancia. Lo que pasa es que es verdad que también esperábamos que en la primera parte nosotros fuéramos capaces de encontrar respuesta, ¿no?, como hemos hecho en la segunda. Bueno, el Numancia está en un momento bueno y es un buen equipo, como muchos de segunda división. La verdad que es una categoría en la que no hay enemigo pequeño y el Numancia, bueno, ya jugaron y pasaron playoff y están haciendo muy bien las cosas. Sí, no ha salido. Bueno, pues buscaba mantener un poquito la estructura de toda la temporada y, bueno, pues que James nos diera desde esa posición, bueno, un buen punto de partida defensivo y luego a partir de ahí con su despliegue físico poder llegar arriba, ¿no? Esperábamos un Numancia alto y que el espacio estuviera en la espalda y explotarlos con Pombo, con Álvaro y con James. Evidentemente no ha salido mi planteamiento y el responsable de la primera parte principal soy yo. Creo que hemos corregido en el descanso y que en la segunda parte hemos hecho un partido digno. De hecho, yo veía el partido para ganarlo al final, aunque sin grandes ocasiones, pero estábamos empezando a encontrar espacios por fuera, sobre todo con Aguirre, con la entrada de Solo también y, bueno, luego ha llegado ese penalti que evidentemente pues nos castiga, ¿no? Pero ya te digo que no hay que buscar excusas, trabajar más que nunca y como entrenador y máximo responsable buscar soluciones. Buenas noches, Emanuel. Fernando Ramos de Aragón Radio. Dos de los tres futbolistas que enamoraron, por ejemplo, en el partido frente al Real Oviedo están lesionados y están con unas lesiones muy similares. Alrededor del mes de baja habrá que ver lo de Álvaro Vázquez por el gesto que hacía el futbolista, parece una lesión muscular. ¿Te preocupa todavía más esto, imagino? Y hace que darle la vuelta sea más complicado, ¿no? Porque son dos futbolistas imprescindibles para este equipo y para ti. Bueno, y Papu sigue lesionado. Es verdad que se están cebando las lesiones en la misma zona. Pero bueno, os lo dije el viernes, creo, no quiero buscar excusas. Hay que trabajar y buscar soluciones con lo que tenemos en la plantilla. Pelear, recuperarnos cuanto antes, estar muy juntos. Sabemos que es un momento duro, difícil, en el que hay que estar de pie y hay que demostrar que somos hombres. Y más en el club en el que estamos, en la ciudad en el que estamos, hay que demostrar que estamos a la altura de este escudo. Y ya te digo que yo el primero. Tengo que buscar soluciones con lo que hay y desde luego voy a dejarme el alma para que así sea. Sobre eso, Imanol, hoy había que ganar, había que romper una racha que ya nos amenazaba con entrar en crisis. No solo no se ha ganado, sino que se ha perdido. ¿De qué manera, muy pronto, hace nada, un ratico que ha acabado el partido, pero de qué manera estar digeriendo lo que puede empezar a pasar a partir de mañana? Porque cinco ya sin ganar y con la racha que comentaba Jorge de dos de quince, en Zaragoza se despeña en la clasificación. Bueno, se despeña. Estamos en la jornada nueve, si ganábamos hoy nos poníamos a un punto del playoff, despeñarse, evidentemente. Lo preocupante son los dos puntos de quince, no la clasificación. La clasificación, creo que, creo que la Zaragoza tiene un buen ejemplo la temporada pasada de que la clasificación no es importante en octubre. No puede ser importante en octubre la clasificación, van a dar mil vueltas la clasificación. Equipos que vemos ahora arriba van a cabalabajo y al revés, seguramente, no creo que sea un problema de clasificación. Es un problema de que, bueno, empezamos la temporada con las mismas sensaciones del final de la temporada, con esa energía, esa ola. Y desde Oviedo, pues, nos hemos caído incomprensiblemente. Entonces, evidentemente, en mi debe está buscar la solución a esta racha y preparar el partido del Trenife, pues como debe. No es un partido que tenemos que ganar, sí o sí. Sí, Manuel, en la primera parte, sobre todo, hemos visto a algunos jugadores bracearse entre ellos, echarse broncas. No la habíamos visto esta temporada. ¿Te preocupa que el jugador también se venga abajo moralmente, que empiece a encontrar, por decirlo de alguna forma, fantasmas donde a lo mejor no los hay? Que pierdan un poco, por decirlo, la fe y que... Esas imágenes no son nunca bonitas de ver. Sí, sí. Hoy hemos estado muy nerviosos. Desde el vestuario, antes del partido, parecía que estábamos jugando un partido de abril o de mayo, ¿no? La verdad es que, bueno, yo entiendo que aprieta, que todo lo que hay alrededor del club aprieta, pero tenemos que entender que nuestro camino es otro y es el camino de la temporada pasada. Nosotros somos el presupuesto decimotercero y tenemos claro que nos hemos marcado todos el objetivo de ascender, porque una entidad como Real Zaragoza no se puede plantear otro objetivo. Lo hemos asumido, pero tenemos que entender que nuestro camino no es ni Málaga ni Depor. Nosotros no estamos en ese nivel. Entonces, no podemos jugar la jornada 9 un partido con esta ansiedad, con estos nervios, con esa falta de confianza. Bueno, creo que tenemos que trabajar principalmente en esto, porque si no, sí que nos vamos a pegar una torta. No creo que todos nos vamos a pegar una torta, si no. Bueno, estás repitiendo dos, tres veces que seguir trabajando, levantarnos. ¿Qué crees que puede pasar en las próximas 48 o 72 horas respecto de ti? La gente hoy, por cuidado, y ya que te vete ya, digo, por experiencia. Tú eres recién llegado, los demás llevamos mucho tiempo en esto y... Es que para comenzar a hacer una pregunta no te puedo responder. Yo voy a preparar el entrenamiento de mañana, el partido de la Copa, el miércoles, y si pasa algo con respecto a mí, desde luego, pues será una pena y lo lamentaré un montón, pero yo tengo toda la ilusión de dar la vuelta a la situación.